chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo con john class y su guía de juego vídeo de hoy guía con respecto a las misiones de dmz cuarta temporada vamos aquí en lo que es black mouse algo negativo que voy a plantear antes de comenzar con este desafío y es que las misiones de mz por lo menos la de black mouse nivel 1 son todas chicos repetida menos la de historia algo que es muy molesto vienen repitiendo no misiones desde la temporada 2 en adelante que comenzamos en la 1 esperábamos que el lado todo iba a ser nuevo pero no fue así en las dos nos repitieron muchas misiones en la 3 igual igual aquí en la 4 algo que estamos esperando que no sucediera más pero igual lo hicieron esto desde un punto está bien para aquellas personas que están iniciando el juego actualmente muchos jugadores nuevos aunque mi contenido siempre se centra en ello pero luego los jugadores viejos ya lo que tenemos jugando desde la primera temporada estas misiones son un poco tediosa porque ya la hemos completado muchísimas veces y bueno en este vídeo no vamos a mencionar ninguna de las misiones de black mouse nivel 1 más que la última la del modo historia que esa misión no se requiere ni siquiera pues completar todos los desafíos de la misión sino más bien recolectar 600 puntos de reputación y esos 600 puntos de reputación se consiguen completando lo que son las misiones o los desafíos normales de cada facción luego nos dan una misión clandestina o una misión rápida que se puede completar y esa misión te da también unos 100 puntos de reputación por ejemplo aquí tengo una misión que dice recolección de efectivo tengo que ser a él o recolectar lo que serían 10 mil pesos en una partida y luego me dan pues 100 puntos de reputación que eso me ayuda pues a desbloquear el modo historia de cada nivel de facción entonces la misión de hoy es la de vamos a ver aquí no sé por qué me las bloquean la misión que es la misión de historia de black mouse nivel 1 que es la misión que dice carta misteriosa ese desafío nos manda no sé por qué me sale bloqueado y está completado otro error del juego otra cagada que han hecho aquí con respecto a este menú bueno aquí nos manda que tenemos que leer la carta de las web esta carta para leerla para lo que no saben por ejemplo usted entra aquí a objetivo de misión el desafío que es el modo historia acá que te dice carta misteriosa te dice que lea la carta de las web y completa el objetivo que la carta te pide vamos aquí le damos atrás le damos aquí a nota de colección tenemos que tener esto pendiente porque van a ver muchas misiones que nos van a mandar para acá a leer qué es lo que tenemos que hacer y pues bien esto es un nuevo método de completar el desafío que está bastante guay acá tenemos que ir a la carta de las web miren acá y tenemos que leer lo que dice para completar el objetivo aquí dice tenemos información importante que necesitamos retransmitir pero nuestra carga se interrumpió vea una estación de carga que está en la cima de la torre de radio y reanuda para nosotros las web o sea tenemos que ir al nuevo mapa de bondel tenemos que subir a una torre y retransmitir la información esto es un poco incómodo porque estas torres en el mapa de bondel como somos nuevos en esta área están un poco difícil de encontrar ya que el mapa también está un poco tedioso con los bots y puede que aparezcan personas pero le voy a dar el método de cómo se puede completar los super rápido y sencillo sin tener que buscar la torre directamente y nosotros mismos construir nuestra propia torre de comunicación como así yo nosotros mismos con sus y chico haciendo una misión vamos a completar este desafío súper rápido y fácil y vamos a la guía y estamos en el mapa de bonde lo primero que tenemos que hacer por ejemplo esta misión estoy haciendo solo pero yo les recomiendo que fue equipo a menos que tú seas muy bueno jugando o no muy bueno porque yo no soy muy bueno jugando y lo completé bueno o sea lo importante es intentarlo si tú no tienes equipo inténtalo hasta que te salga yo pues lo hice solo porque mis compañeros actualmente se están todo ocupado y decidí hacer la misión yo solo lo primero que vamos a hacer cuando entramos al mapa de bonde es abrir el minimapa y dar con una ubicación de un contrato de este de lo que tienen pues la lacto no me acuerdo cómo que se llama el contrato creo que se llama recolección de información bueno el que tiene la lacto con el signo de interrogación nosotros vamos a obtener esta este contrato vamos a dar con él acá está se llama asegurar la información así se llama el contrato lo obtenemos y una vez lo obtenemos vamos a esperar que se ubique donde se encuentra la lacto que tenemos que extraer el disco duro que tiene miren acá me apareció de este lado acá en la estación central esta estación es súper grande y es súper incómodo así que si usted nunca ha estado por este lado le recomiendo que vaya y lute y reconozca el área porque algunos sectores de acá están súper guay vamos a dar con esta ubicación vamos a buscar la computadora y vamos a extraer el disco duro que tiene que luego se nos active lo que sería la torre donde vamos a mandar la información que necesitamos aquí está la lacto nada más es encontrarla y obtener la información o localizar la información luego de te va pues a mandar a otro punto que aquí me mandó aquí arriba en lo último siempre te va a mandar a pues a un edificio lo más alto de un edificio para que tú puedas mandar la información donde tengas mejor señal ese lugar entre por la zona de atrás y luego subir por esta tirolina luego de tenemos que dar con la ubicación de pues de la computadora donde vamos a mandar la información que es un paso sencillo eso no tiene perdedera lo único que sí le van a mandar muchos botacas de refuerzo que aquí en este mapa se están súper traijal te matan muy rápido y son muchos o sea todo el tiempo se están saliendo llegamos acá lo primero que vamos a hacer el chico miren la guía bien para que no se pierdan y luego estén diciendo yo yo lo hice y no me contó porque hay muchos que simplemente van a entrar al vídeo van a ver que yo lo mando a hacer un contrato de extraer información y ya y creen que eso es todo no chicos eso no es todo deben mirar el vídeo completo para que el desafío le pueda contar una vez usted active esto vamos a esperar que se envíe la señal vamos a esperar que esto cargue literalmente esperamos unos segundos luego de que se complete ahí completamos lo que es el contrato en sí de la partida que obtuvimos el teléfono activamos el contrato y lo completamos ahora bien esto es lo que necesitamos para enviar la información que exige la misión y vamos a activarlo de nuevo a esta misma torrecita después que usted activó y cargó usted vuelve y le da interactuar y ahí es donde usted va a completar el desafío porque lo primero que usted hizo fue completar el contrato para usted obtener el beneficio del contrato que es el dinero y la experiencia ahora usted va a completar el desafío se va a volver a interactuar y va a esperar que cargue normal como lo hizo anteriormente una vez cargue ahí le va a completar el desafío yo voy a o sea después de esto le voy a dejar el vídeo de fondo para que usted lo vea mejor y más estallado y aquí completamos el desafío de chicos y eso sería todo esto se activa un montonazo de veces todas las veces que usted quiere usted interactúa con eso y vuelve y le manda información y usted lo puede activar cuantas veces usted quiere pero ya con dos veces que usted lo active eso sería todo para completar el desafío y una vez usted completa el desafío obtiene lo que es una tarjeta de carga creo una tarjeta de visita y nada chicos así usted completar su desafío y sigue avanzando con lo que son las reputaciones tengo que subirle un vídeo explicándole bien con respecto a los los puntos de reputación y qué es lo que tenemos que hacer actualmente para ir desbloqueando ciertas cosas que usted necesita en el juego como son los chalecos de comunicaciones la mochila asegurada y un montonazo de cosas más chicos que actualmente antes teníamos en el juego que lo podíamos conseguir un poco más fácil pero que ahora no lo pusieron un poco más difícil y no es que lo pusieron más difícil sino que le dieron un poco más de 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 hype al juego un poco más de motivación para hacer ciertas cosas lutear completar misiones para poder obtener lo que no sea tan fácil no es tan difícil pero ya no es tan fácil y eso es algo que yo lo veo muy bien para que el juego tenga mucho más ímpetu a la hora de nosotros pues jugar y divertirnos con nuestros compañeros le voy a dejar el vídeo de fondo y nos veremos en la próxima si el vídeo te ayudó no olvides suscribirte activar la campanita y atento chico para el próximo vídeo que voy a subir que es bastante importante y es para que ustedes sepan cómo se desbloquea el espacio o cómo tenemos acceso a construir lo que es el chaleco de comunicaciones y los demás chalecos hasta la próxima y chao chao contra uno hasta el comandante conseguimos un disco duro enemigo hay que asegurar el disco y subir su contenido el área objetivo está en el mapa táctico contra uno hemos marcado una torre de radio en el mapa táctico úsala para transferir los datos contra uno hay buena señal asegura el el área hasta que la transferencia esté hecha contra uno hay buena señal asegura el área hasta que la transferencia esté hecha si estás escuchando esto entonces black mouse recibió mi mensaje de que estás buscando quién está detrás de estas instalaciones subterráneas tenemos un interés común en esta información y creo que podemos ayudarnos de forma mutua y 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